Y si fuera a darte un libro que tiene miles, literalmente miles de predicciones precisas de lo que pasará en el futuro, y si te muestro que miles de estas ya se volvieron realidad, ¿te gustaría ver el último tercio de las predicciones que aún no se han vuelto realidad o desecharías el libro? Muchos cristianos han desechado el Antiguo Testamento, han desechado el libro del Apocalipsis, y no tienen ni idea sobre los últimos días y me preocupas tú. Quiero que seas la cabeza y no la cola. Quiero que venzas, no quiero que solo seas un peón en el sistema del anticristo que viene. Perry Stone, dime algunas de las profecías que aún no se han vuelto realidad. Daniel 9.27 son siete años en los cuales un trato se firmará con Israel y las naciones contiguas, y eso todavía no ha sucedido. De ahí viene la base de un periodo de tribulación de siete años, es Daniel 9.27. Y ve una de las profecías, por ejemplo, la grande, en mi opinión. También tienes a Isaías 17.1, una destrucción de Damasco, la cual se llevará a cabo. Por ejemplo, esa aún no ha pasado. Damasco es una de las más viejas ciudades en el mundo. Podemos volver hasta Eleazar y Abram. La tercera escritura que yo diría es definitivamente, puedes ver la formación, la fermentación de las naciones es como lo llamo, Ezequiel 38 y 39. Esta se llama la guerra de Gog y Magog. Por ejemplo, Persia, que es Irán, lidera esa batalla, y cuando tienes países como... No es interesante que Irán surge como jugador dominante del mundo, justo ahora. Rusia está resurgiendo. Vamos, no está todo acomodándose. El, déjame decirlo así, cuando, cuando lo, lo que llamaron la primavera árabe sucedió en Egipto, le dije a mi personal, si en realidad estamos en el final de los tiempos, Libia es el próximo, y me preguntaron, ¿por qué dices eso? Dije, lee Daniel 11, y lee donde habla sobre el anticristo. Este es el capítulo que lidia con el hombre que viene en el futuro, llamado el anticristo, y dice que está buscando los tesoros de Egipto, la plata y el oro de Egipto, y los libaneses y etíopes estarán tras Egipto. Significa que estarán siguiendo sus pasos. Y, conoces la situación que pasó en Egipto, y luego lo siguió Libia cuando Gaddafi fue asesinado, asesinado, y dejó un hueco. Hay un tremendo hueco en esos dos países, y en el futuro, no sabemos el tiempo para esto, solo Dios tiene el tiempo. Por ejemplo, que Lenisaías 19, dice que habrá una guerra civil en Egipto, hermanos contra hermanos, dice que no habrá trabajos en Egipto, y parte de eso pasa ahora, pero hay una segunda mitad, donde dice que Egipto será entregado a un señor cruel, eso es, de acuerdo a muchos eruditos, el anticristo, y el punto es que cuando veamos el lineamiento en el Medio Oriente, veremos las profecías cumplirse en Israel. Estas son tan específicas por los profetas que no hay dudas, y también... Y sabes, hablando sobre específicos, espera a que Perry te diga sobre la descripción de la guerra nuclear en Zacarías, lo de la piel explica eso. ¿Quieres hablar de eso? Bien, hay una, hay una escritura, hay una escritura rara en la Biblia que dice que el Señor dejará que una plaga venga sobre las personas que ataquen a Jerusalén, y lo que sucederá es que sus ojos se derretirán en sus cuencas, las lenguas se derretirán en su boca, y tú piensas bien, ¿qué puede ser eso? Sin entrar en detalles, estoy seguro de esto, hay una bomba que fue inventada, también sé que ha sido probada, y no voy a entrar en detalles de eso, se llama bomba neutrón. Lo que básicamente hace es que, déjame explicarlo en términos simples, lo que básicamente hace es que cuando explota, deja un edificio intacto, puede dejar un vehículo intacto, pero en realidad derrite la piel del ser humano, y lo deja en forma de esqueleto. Y la Biblia en realidad dice que estarán de pie y en forma de esqueleto. ¿Cómo podrías, Zacarías, cientos de años atrás, saber si sobre una bomba de neutrón? Muchos de ustedes ni siquiera saben que es una bomba de neutrón, pero tengo que preguntarte sobre el rapto. ¿Qué significa la palabra rapto? El Nuevo Testamento se escribió en griego, primera de Tesalonicenses 4, la frase, seremos arrebatados. La palabra griega significa arrebatar repentinamente, por la fuerza, arrebatar del peligro. Cuando San Jerónimo tradujo la Biblia del griego al latín, la palabra arrebatar eligió la palabra latina de donde viene la palabra raptar. Y básicamente significa que, en el sentido del contexto de las Escrituras, significa literalmente ser arrebatado. Porque la Biblia dice que cuando Él viene, Cristo viene, el Mesías viene, seremos arrebatados para encontrarlo en el aire. Y las personas seguido me dicen, usas un término que no está en la Biblia. Y yo digo, pero los creyentes usan términos siempre. Hablamos sobre Trinidad, hablamos sobre la Segunda Venida, hablamos sobre Milenio, y ninguna de esas frases está en la Biblia. Pero las usamos como palabras en español para describir lo que está escrito en la Biblia, para describir un evento, para describir lo que la palabra significa. Y seguido usaremos esa palabra en particular, porque las personas están familiarizadas con ella alrededor del mundo. Y por eso la palabra se usa. Tú crees en lo que se conoce como arrebatamiento, pretribulación o rapto. ¿Cuál es la razón más fuerte que te persuade de que es correcto? Bueno, uno de los versos está en Lucas, donde Jesús dice, Oren para que sean dignos de escapar de todas estas cosas y estar de pie frente al Hijo del Hombre. Luego el Señor dice a la iglesia en Apocalipsis, Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo. Pero una de las cosas, aquí vamos de nuevo, tienes que comenzar en el Antiguo Testamento. Descubrirás ocho ejemplos. Comienza con Noé, luego continúa con Lot, luego sigue con los 144.000 judíos remanentes, Apocalipsis, y continúa hasta cuando los babilonios entraron ahí, los justos fueron marcados con un sello en sus cabezas para protegerlos. Y hay un escape encontrado ocho veces en las Escrituras de individuos que escaparon al juicio. Y Nahum dijo esto, Dios guarda su ira para sus enemigos. Y Pablo dice, no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar la salvación. Hay muchas Escrituras... Isaías 26. Sí, en nuestra enseñanza del Apocalipsis muestro las Escrituras de por qué creo que es pretribulación, porque no nos ha puesto Dios para ira. Y somos... estoy... voy a decirlo así, puede ser algo controversial, pero es la mejor forma de decirlo. El padre tiene una esposa que es Israel. Puedes leerlo en el Antiguo Testamento. Él dice, desposaré a Israel. Pero el hijo tiene una esposa que es la iglesia. Y antes de que Dios pueda rescatar a su esposa, el hijo debe rescatar a la suya. Y él viene por la iglesia, y entonces Dios gira su atención a su esposa, llevando salvación y liberación para ellos. Hay Escrituras para todo esto, pero es una gran afirmación que se ha hecho, y sé que las personas tienen que pensar sobre eso un poco. ¿Qué tal si te doy un minuto para explicar tu revelación del 666? Oh, vaya. Bueno, si ves, ¿sabes qué? Eso tomará más de un minuto. Pero diré esto, honestamente, voy a resumirlo en una frase. Puede conectarse a la religión islámica. Y esa es la versión, es la versión corta. Te diré algo. Quiero que te enamores de la palabra de Dios. Sí. Quiero que te enamores de Dios. Dios, seré honesto contigo. El asunto no es que el rapto ocurre antes de la tribulación en medio. Al final, la cosa es, ¿tú serás raptado? Ese es el asunto. Conoces a Dios. Y si no, haz a Jesús tu Señor. Cree que Él murió por tus pecados. Dilo con tu boca. Hago a Jesús, mi Señor. Porque por su muerte y resurrección y sangre, mis pecados fueron pagados. Y estoy limpio en el nombre de Jesús. Amén. Aplausos. Aplausos. Aplausos.